Hola a todos, ¿qué tal? ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos otra vez al canal Este va a ser el estudio vlog número 2 Y he pensado, estaba ahora justamente haciendo Esto de aquí Este es mi logo Y básicamente lo que estoy haciendo es son como Unos pequeños cartelitos para enfundar Lo que son las tarjetas Para poner un poquito de mi marca, un poquito de mi logo En cada uno de los productos que hago He pensado en hacer esto para las tarjetas Así que nada, lo he puesto a hacerlo He impreso esto Al final no va a ser este en concreto Porque se me queda corto Pero bueno, esto de aquí Lo he hecho con Propiate He hecho como digamos una cuadrícula Y lo he hecho tal cual El logo en sí de mi marca es solo el nombre Con unos cuantas estrellitas Lo que he alargado un poquitín Lo que son las estrellas Para terminar de acomodarlo Y una vez he hecho, cortado una tira Se queda tal que así Y así pues tengo un poquito de Branding En cada uno de los productos Este va a ser el de las tarjetas Lo que pasa es que es cortito Lo tengo que hacer Lo he hecho por el lado corto de la hoja Y lo que voy a hacer va a ser Hacerlo por el largo Y he pensado ya que estoy haciendo cositas con el logo Es explicaros un poquito Cómo he llegado a este logo Y ya de paso pues Tocamos el tema del nombre Y un poquito el proceso Detrás de todo esto Creo que puede ser un pelín interesante Sobre todo, bueno, yo He hecho un par de clases de marketing En la carrera Por tanto, si había algunos temas Que sí que quería Vincular a la empresa O tener en mente A la hora de hacerlo Y nada Me puse a ello No es perfecto Obviamente Pero me ha gustado Cómo ha quedado La verdad En teoría Mi logo es este de aquí Es en tonos verdes Obviamente Para según qué proyectos Utilizo Lo que es todo negro Porque tengo Cuatro modelos De logo Tengo El principal Que es este de aquí Luego tengo uno Con fondo blanco Que es todo negro Con fondo blanco Y luego tengo dos Con fondo negro Fondo negro Y letras blancas Y fondo negro Con letras de colores Es decir El nombre en blanco Y las estrellitas En verde Además de El logo Con fondo transparente Como es este de aquí Que se puede acomodar A cualquier color De fondo A la hora de hacer Un logo Tienes que prever Estas cosas Porque si Tu marca va a estar Digamos En una convención Y el cartel de fondo Es de color Naranja Es mejor Que utilices Tu logo En el formato Más neutro Por ejemplo Fondo blanco O fondo negro Para contrarrestar Con el fondo naranja Porque poner El logo En verde Sobre un fondo naranja Como que no Así que son cositas Que yo tenía en mente Tiene que ser Un logo Que si puede tener color Pero que también Pudiese Tener un significado Si le quitamos el color Por tanto Eso es lo que he hecho Pero bueno Empezando por el nombre Aneluna Me costó muchísimo La verdad Quería un nombre Fácil Que pudiera decirse Fácil En los tres idiomas Que hablo Que son En el menorquín catalán Castellano E inglés ¿Por qué? No sé Porque me he venido por aquí Sí que estoy buscando mucho Palabras con significado O algún tipo de palabra Así japonesa Que tiene Un significado Muy chulo Pero muchas de esas palabras O luego Combinándolo con Otras cosas Por ejemplo El Designs Pues muchos dominios Estaban cogidos Y lo que hice fue Lo puse en Google Creo que lo cogí en Google ¿Sí? Sí, Google Domains Y me puse a buscar Empecé a probar cosas Hasta encontrar Un dominio Que estuviese disponible Tuve como Dos o tres días Probando Porque llegaba un punto Que no me venía Nada, nada Sí que Luna me gustaba Porque Luna Aunque es español En inglés También lo utilizan Así que Y luego empecé A combinar Pues nombres compuestos Hasta que No sé por qué Ni con este Aneluna Aneluna Está disponible Tal cual Aneluna.com Y digo Este es el mío Y luego claro La primera opción Era mirar Las redes sociales A ver cómo estaba El nombre Y sí que Estaban ocupados Pero Decidí sacrificar Un poquito Eso Y lo que hice Fue Añadir Aneluna Designs A la coletilla De Instagram Tik Tok Y todos estos Y todas estas redes sociales Así que Esa fue la idea Y una vez Tuve el nombre Elegido Compré el dominio Para que nadie Me lo quitase Aunque no tenía Provisto Utilizarlo Pronto Porque Esto lo hice En febrero Estamos a septiembre No tenía Intención De utilizarlo pronto Pero no quería Acostumbrarme A un nombre Y luego ir a comprar El dominio Y que estuviera Ocupado Así que Primero lo que hice Fue comprar el dominio Que esto en Google Domains Es fácil Creo que me gustó 12 euros O 18 No estoy segura Y así Sé que tengo Este dominio Lo tengo que pagar Cada año Pero es mío Tengo Aneluna.com Mío Y ahora que Para la tienda El 7 de octubre Necesitaré Ese dominio Pues ya lo tengo Y bueno Pues una vez Tuve eso Hecho Decidí ponerme Con el logo El logo fue Horas pasé con el logo Ahora os voy a enseñar Un resumen Creo que son Dos minutos Que me hace La propia La propia Aplicación De Procreate Que es resumir Todo El Proceso Del logo Porque Yo os lo voy a enseñar Un poquitín por aquí El logo principal Es este de aquí Que es en verde Luego está en blanco El que os he dicho Negro con Las estrellitas verdes Y negro Fondo negro Y todo lo demás Blanco Pero No empezó allí Empezó Por estos de aquí No sé si se puede ver Os lo pongo Y os voy a explicarlo Un poquito Porque Quería Una luna Obviamente Aneluna Quería una luna Y estaba Muy empeñada En que el logo Tuviese una luna Grande Yo había pensado Una luna En la parte interior En el lateral Del logo Probé mil formas Y vuelvo a probar Y vuelve a roquetear Porque no me quedaba exacta Luego empecé a añadir Las estrellitas Y bueno Pero no me acababa de hacer Luego empecé A utilizar diferentes Tipografías Pero seguía yo Con la luna Así grandecita Hasta Que decidí Encogerla Así que Primero empecé Con una luna Grande En la parte De arriba Del nombre Empecé Con los colores En el fondo Seguí con la Tipografía Y Pruebas 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 Hasta que conseguí Algo que me gustase Y estuve probando Infinidad de opciones Incluso Este Por un tiempo Este fue mi logo Pero La tipografía No me No me acababa de Cuadrar No me acababa de gustar Así que la cambié 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 La tipografía De Aneluna Porque The Designs Sigue siendo el mismo Me gusta muchísimo Muchísimo Así que Pero Esto es nada Es un resumen Súper Mega Pequeño En comparación Con Las horas Que Que hice Para hacer Y bueno También estuve Un poquito Mirando Qué colores A la hora De hacer el logo Qué colores Irían con mi marca Es una de las cosas Que también Me enseñaron En marketing Es el Asociar Ciertos colores Los colores De marca Ya desde un principio Incluso con la tipografía Yo también tengo La tipografía Un poco Escogida Y suelo utilizar La misma Siempre puedes cambiarlo Pero bueno Más o menos Para que la gente Asocie Una tipografía O un color A tu marca Pues es mejor Que lo empieces A utilizar Desde cero Los colores Obviamente Van a ser El verdecito Turquesa Azul Turquesa Del logotipo Obviamente Luego Un azul más Oscuro Que es El azul Que a mí me gusta No podía faltar El negro Y luego Colores así De contraste He escogido Un rosa palo Un rosa Bastante chillón Y un amarillo He visto que hay marcas Que incluso utilizan Colores muy diversos Así que pues Voy a utilizar Esta paleta de colores Y listo Y en cuanto a la tipografía No lo tengo muy claro He escogido tipografías Que fueran De uso Comercial Pero gratuitas Así que Perfecto Pero así sí Nada Espero que os haya gustado Voy a ver si os grabo Alguna cosita más Durante estos días Y si no Pues nos vemos pronto Adiós